Hola, bienvenidos a este ciclo de oración. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el mensaje que representa el pan y el vino para cada uno de nosotros, así como el perdón. El pan y el vino viene a representar la comida, el sustento, la nutrición, la alimentación, la manutención. El vino representa ese flujo celestial para saciar nuestra sed. El pan es insumo celestial para saciar nuestra hambre. El perdón es el pan y el vino que sacia la ira, el reconcomio, el daño, la venganza. Estamos en tiempo de no solamente nutrirnos de pan y de vino, sino también nutrir de pan y vino el perdón. ¿Qué significa esto? Así como hemos ampliado nuestro corazón, lo hemos elevado a dimensiones superiores, hemos elevado su color, hemos elevado su tamaño al punto de que el corazón celestial que poseemos ya es superior a nuestro cuerpo y no solo a nuestro cuerpo, sino al planeta. Es con ese cuerpo de corazón celestial con el cual procedemos a enfrentar todas las adversidades y vicisitudes que se presentan diariamente. Ese es el pan y es el vino con el que alimentamos nuestro corazón para poder salir adelante en medio de las miserias del mundo terrenal. Pues, una vez que hemos alimentado nuestro corazón con pan y vino para así alimentar nuestro cuerpo, también debemos de alimentar el perdón. El perdón no solo aquel perdón no solo aquel perdón que nos damos por nuestros pecados, sino también el perdón que damos a los que nos ofenden para así poder permanecer por el sendero del bien. El día de hoy vamos a hacer una oración, petición a Dios para que provea el pan y el vino y el perdón a nuestras almas, a nuestras vidas y a nuestras formas de existencia. El día de hoy, Padre Celestial, te permito, te pedimos que nos permitas consumir tu pan de vida, tu vino de alegría, para así con tu pan y tu vino llenar nuestras existencias. Así como también la serenidad, la calma y la paciencia para llenarnos de ese perdón celestial que solo tú puedes concedernos y así entonces poder perdonar a todos aquellos que nos rodean. Te damos gracias, Señor Padre Celestial, por esta oración celestial del día de hoy y te pedimos que nos guíes por tu sendero. Recuerden, soy el Master Oscar Correa Miranda para apoyarlos con asesorías, talleres, cursos, consultas, ponencias, seminarios. Mi correo es conocimiento2.hotmail.com